Dos veces por semana durante todo el verano la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos invita a participar en la segunda edición del proyecto Sendas, iniciativa diseñada para acercar la historia local a quienes previamente contacten con el teléfono 524677 y se incluyan en un periplo por sitios e inmuebles patrimoniales. La primera visita se realizará el próximo 2 de julio a la imprenta La Correspondencia y la Sala de Fondos Raros de la Biblioteca Provincial. El Jardín Botánico, la Laguna Guanaroca, la Fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua, así como el Centro Histórico de la Ciudad, son solo algunas de las sendas que este verano puede recorrer la familia Cienfueguera y visitantes. Otras de las propuestas que sugiere esta nueva edición son visitas por los teatros y viviendas de personalidades de la cultura, un acercamiento a las campanas que se conservan en el territorio, así como un recorrido por el Boulevard San Fernando. Se realizará además una senda especial vinculada a la vida y obra del Beni Moré, conmemorando el aniversario 95 de su natalicio. Marley Di Muñoz, Notisur.